Una raza con poder Otra vez, otra vez Razas for Christy Living, so, yo Hey, hey, dale, gozate Dale, gozate, sin pena, activate Dale, dale, y muévete Sube la mano, quiero hacerlo al señor Tú solo, gozate, mano arriba Actívate, y muévete Sin pena, quiero hacerlo al señor Yo en estilo danzal reprendo todo mal Y es que todos los principados también el saltan Con los vencedores, digo, digo, no podrán Súbelo, súbelo, esto es un man, tu man Y para que tu peca, estamos en la beca Si tu fuente que el frente te lo aseguro ya revetan Nunca has tranchado De mi respeta, raza y libres son combinación completa Y solo, muévete, muévete Que esto es para y Cristo, dale, atrévete, atrévete Siéntelo fuerte Que este party está caliente Esto está bueno así que vente, vente Alza la mano si tú eres un vencedor Sube, sube la mano pa, sube la mano, sube la mano si tú eres un vencedor Oh, oh, living so, oh, 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 recibo el question, oh Dale, gózate, sin pena, activate, dale y muévete Sube la mano, quiero hacer la fuerza, con tu solo, gózate, mano arriba, activate Y muévete, sin pena, que lo hacemos con el señor Bienvenidos vencedores, estamos presentes en este disco, los adoradores Lo que separe, la batalla, si me di coraje, hey, escucha lo que traje Todos los cristianos escuchando este mensaje Somos el que es pura, los guerreros de cintura, oh Si lo más que vencedores, para que es que no somos Hacer que sonarlo, para que la palabra llegue hoy Los ritmos, para que su activa la valor Los sacerdotes y los reyes, para que su activa se selle Ven a mi momento, tu conguela, antes que las reyes Se lo explica con detalle, para que su activa falle Ministro, siempre movido para la calle Dale, gózate, dale, sin pena, activate Dale, dale, y muévete Sube la mano, quiero hacer la fuerza, con tu solo Gózate, mano arriba, activate Y muévete, sin pena, quiero hacer la fuerza, con tu solo Sube la mano, sube la mano, si tu eres un vencedor Raza for Christ, y no, con relación completa Aunque el piano ya se cuesta Dale, gózate Dale, sencillamente no los mejores, pero 100% vencedores Muévete, que lo hacemos al señor Sube la mano, 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 su